ahora si te fallo eso tiene el micrófono apagado tiene el micrófono apagado quien no le ha dado listo yo ya le hice ok hey quien le dijo así quien le dijo así que dice subese dos en cada coche alguien subese en mi coche y alguien subese en el coche de este barriar siii siii asi me quedo dormido jaja no no pero bueno ok frenen 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 ah y tiene mi coche ahí atrás de los hijos de peter frenen quien copia directito bro Kilo subeteca Kilo subeteca les decía que nos llevamos en el coche no 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 y estamos de aquí ECHO ECHO Ataca el comboio y se nota tranquilo todo eso es todo mi limito rey aquí nos olvidamos rey aquí nos olvidamos es un robot oh es un robot pero sigue en la misma ubicación que les había marcado no se han movido no se han movido si no se han movido en vez de dar la vuelta es más rápida es más rápida es más rápida pero sugerencias de una interceptación porque la derecha la derecha ya lo voy a acercar no taques no taques si tu tranquilo yo te espero no taques no taques no taques no taques y en Valkyria te espero la Valkyria ha sido bien el trailer de esta cosa la Valkyria ha sido bien el trailer de esta cosa y en Valkyria que se sumen que se sumen que se sumen quieta no agua espérate todos espérate todos espérate Ahí va Dos de los granadas, dos de los granadas porque estamos allá Estamos allá delante de ustedes, yo y yo Ah, confío, mira Dos de los granadas, no nos quedan encima de nosotros Fale el helicóptero a ustedes Fale el helicóptero a ustedes, para tu trabajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Agentes, ¿no? Alman Dos fuentes Tengo que a la derecha 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 Sí Ay, bien, bien Ay, bien Fio no lo saco Fio no lo saco Fio no lo saco Fio no lo saco Armas el experimento Armas el experimento No mames que no le bajó nada No mames que no le bajó nada Ah si le bajó considerablemente Ponte con angulo Unos de sus laterales para poder ser el No quiero que rebote media min No se queda el que vende adelante Ahí va No me puedo frenar y seleccionar mis armas normales Cómo lo vas a hacer Májate A ver Por eso estoy preguntando Es que no tiene lógica No entiendo cómo bajar Te va a dar las armas normales Ah no les tengo No se dice ahorita mismo No se dice ahorita mismo Las tienes Estas puestas de la oficina No creo que puede Esa cosa la puede empujar wey Ah no mames que no puede Ah no mames que si No no puede No no puede Eh no Hay que entrar las que Ah no Ok Ok. Espera, déjame el su... Ahí está. Qué boncada, a ver ahí. Ya se bajó. Rom, donde enfrente el cabine es que prende? No se puede, no se puede. Eso es muy... Muy bueno. Cuidado, cuidado. Chequete la barra. Sí, le falta poquito. Ahí está, ya. Ya con eso. ¿Qué? No, no. Creo que no la ha cruzado, güey. Creo que no la ha cruzado, güey. Creo que no la ha cruzado, güey. Tiene que cruzar la línea negra. Tiene que cruzar la línea negra. Tiene que cruzar la línea negra, güey. Ahí está. Ya la cruzó. ¿Ahora? Ahí está. Entró el transporte, dice. Ah, porque... No. No. Me atropello, güey. Me atropello, güey. Me atropello, güey. Ok, entré. Tengo posiciones no avancen. Tengo posiciones no avancen. Vamos a hacer recosentir malas. Vamos a hacer recosentir malas. ¿Están dentro? Oh, no. Eso es mi mierda. No te olvides que tienes ese virus. Es el único modo que te pasas a seguridad. ¿Tiene que empezar con el virus? ¿Tiene que empezar con el virus? ¿Tiene que empezar? ¡De la madre! 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 ¡V어여! ¡De la madre! ¿Y mi sensación? ¡No! ¡No te sacas las bolchas! ¡No te sacas las bolitas! ¡No te sacas las bolitas, hombre! ¡Fuck! Hey K, check the TV! Creo que terminé muy rápido ¡Sale ganas! ¡Sale ganas! ¡Oh, that's us y'all! ¡Solza el vehículo! ¡Solza el vehículo! ¡They got like noobs drones on y'all or something! ¡Uh-huh! ¡We're famous! ¡You see what's coming! ¡Oh, y'all better move! ¡That's like a whole ass army on the freeway! ¡He ain't lying! ¡Unda que es con la gacha! ¡Pick this shit up! No, andaba diciendo Los diálogos, los años ¡Me están atacando civiles! ¡Ah, mira! El punto de entrega es... ¡Tú dispare aquí del pausa güey! El punto de entrega es en la collería El punto de entrega es en la collería ¿En la collería? Sí, en la collería El punto de entrega, pero bueno, vamos para allá Bueno, cerca de ahí, no exactamente ahí No hay problema, que suicidio no puede ser en la collería Un poco alegre que el chingado puta alegre a este rampo su poste Es no sé cómo quizás me avisar Que no entiendo en la collería ¡Pero me, yo reviso el sur y el norte! ¡Ey, don't be bringing those special ops motherfuckers to the drop off! ¡Lose that shit! ¿Sabes que el norte es un pato? ¿Sabes que el norte es un pato? ¿Sabes que el norte es un pato? Y pues por eso dije yo el sur y el norte Y me la grabación que probó la contra aquí pues Ahorita la probamos Ahorita la probamos Ahorita la vemos 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 Ho Pienes vivo? Oh my caro volador Detena Uber don't you Uber Contrataciones todos los dunes Que que lo des bloquee Que que lo des buquee Sola presiony grega cuey Sola presiony grega! No se por que se vuelve a ese techo, Miguel No se por que se toma asisto del techo 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 del metros y el rey No se por que tienen los games tras el revés Pues aquí muéstran al troyte de la tara Yo? Ah si yo tambien Me parece que Rome está conduciendo Creo que por eso no puede sentir lo que dijiste hasta el techo del techo del techo Por eso por mí no te sentís el techo del techo del techo de que dijiste hasta el marzo Los guayas están haciendo sus bolsas, los guayas están haciendo sus bolsas ¡No les vayas, no les vayas! ¡No les vayas! ¡No les vayas! No les vayas, 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 Yeah. 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 Yo. Party boi said you got there. Hell yeah. That motherfucker paned out right now. Mother! Woo! Otra misión es el de las primeras. Ya por contrato. Ya por contrato. ¿Cuánto mil dólares? Quienes esa experiencia. Quienes esa experiencia. Avísame cuando le cortes. La grabación le voy a cortar. Voy a poner el video. Voy a poner el video. Voy a poner el video. Que ahorita el mes no está viendo. En este momento. En algún futuro. Pero entonces es el futuro. Ah, ok. Pero también necesito la pantalla. También necesito la pantalla. Porque la gente de los 20 dólares. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto gano cada quinta? ¿Cuánto gano cada quinta? Hola a todos. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Ayúdanos a estar exclavizando nuestro canal. Solo nos tienen trabajando en un sistema capitalista. Contrataciones todas las semanas. ¿Por qué no se ha cargado esto, güey? Ahí está. Ahí está. Sí, se caen 10% estos vatos. Sí, sí, voy a internet patito. ¿Están compradas? ¿Están compradas? Con certeza. Porque nos vemos. ¿Están compradas? Estamos preocupando.